J. Kopronowski, 1973 Hoy en día, damos por sentado el que la ciencia tiene una responsabilidad social. Esta idea nunca se les habría ocurrido ni a Newton ni a Galileo. Ellos concebían la ciencia como una explicación del mundo tal como es, y la única responsabilidad que reconocían era la de decir la verdad. La idea de que la ciencia constituye una empresa social es moderna, y se inicia con la Revolución Industrial. Nos sorprende el no poder encontrar ningún sentido social anteriormente, ya que sostenemos la fantasía de que la Revolución Industrial puso fin a una época de oro. La Revolución Industrial es una larga cadena de cambios que principió hacia 1760, y no es la única. Forma parte de una tríada de revoluciones, de las cuales las otras dos fueron. La Revolución Norteamericana, comenzada en 1775, y la Revolución Francesa, que empezó en 1789. Puede parecer extraño de colocar en un mismo plano una revolución industrial y dos revoluciones políticas. Pero el hecho es que las tres fueron revoluciones sociales. La Revolución Industrial es simplemente el estilo inglés de realizar tales cambios sociales. Yo la considero la Revolución Inglesa. Gracias. Gracias. Gracias.